Voy a hablaros de los cementerios de Mallorca porque he estado durante un tiempo viviendo allí y como todo buen historiador del arte y especialista en cementerios, siempre solemos visitarlos. A donde vayamos vamos con nuestro necroturismo. Bueno, como bien sabéis, soy especialista e investigadora en los fabricantes de lápidas, pero como eso lo vais a ver el jueves, he creído conveniente de no hablar de nada de aquí, de Málaga, ni de ninguna especialidad de marmolista, lapidario, porque eso ya lo vais a ver. Bien, no se me escucha. Ah, espérate. ¿Ahora? ¿Bien? No. Hola. Hola. ¿Está bien, no? Bueno, además mi voz es alta, ¿eh? Bueno, por su ubicación estratégica, como bien veis aquí en esta imagen, Mallorca es una isla en el Mediterráneo que está por un lado al este de la península ibérica, sur parte de Francia, parte al este de Córcega y Cerdeña, y al norte de la costa africana. Eso. Entonces, por lo tanto, ha sido casi siempre a lo largo de toda su historia, es un lugar muy peculiar porque ha sido mayormente lugar de paso, conquistas, asentamientos, pero se han quedado muy poco. Con lo cual, toda esta combinación de pueblos, los cuales han ido pasando por ella, contrariamente a todo lo que se pueda pensar, no ha sido negativo, sino que se ha creado, ellos mismos han creado una propia cultura distinta en cuanto al nivel patrimonial de cementerio, que es lo que yo explico, y es autóctona, o por lo menos hasta donde han llegado mis investigaciones. Todo esto ha contribuido, sobre todo, la orografía, que a menudo es agreste montañosa, y sobre todo lo que es la sierra de la Tramuntana, que es casi de los cementerios que yo voy a hablar. Las características de estos cementerios, en general, pues, que cuando vemos que son comunes en toda la isla, es la de adaptarse al propio terreno. Se hizo habituar estos lugares de enterramiento con estas tipologías, pues, que son, ahora lo vais a ver a continuación en las siguientes imágenes, pues, losas superpuestas de una, dos, tres, incluso cuatro, y de forma escalonada. Por lo tanto, esta tipología es, aparte, adaptada al terreno, y en la propia unidad de enterramiento tiene la misma característica, y las denomino, pues, cementerios de montaña. Estos cuatro casos que voy a hablar son los que yo, a grosos modos, he visitado. De ella establecen la bileta y cementerio municipal de Mallorca. Bien, el pueblo de De ella, como ya lo estáis viendo en las imágenes, perdónenme algunas imágenes que están difusos a los alrededores, y no sé si se van a ver bien, pero bueno, yo creo que sí, se ve bien, ¿no? Está situado en una ladera, en lo alto de una montaña, en la Sierra de la Tramontana. Principalmente era agrícola hasta que empezaron a venir gente, pues, bohemia, hippie, artistas, y sobre todo a partir del británico Robert Gray, que es el que escribió Joe Claudio, que se asentó allí, incluso hay un museo. Con lo cual nos encontramos que es un cementerio que está, es un cementerio que está detrás de la iglesia, va en conjunto con la iglesia, arriba de todo el pueblo, que hay un camino, pues, bastante agreste para subir. Pero bueno, está bastante precioso. Como veis aquí es pequeñito, las losas y las lápidas, las unidades de enterramiento, están ya las que quedan, porque quedan muy pocas, al no poderse ampliar más el cementerio, las que han dejado siguen la tipología de montaña. Como se ve, Escoqueto es un cementerio con encanto, está muy bien conservado, pero, claro, la imposibilidad de reubicar y de ampliar, porque no hay terreno, está arriba del todo, y entonces, pues, no se puede ampliar. Bueno, se adoptaron una tipología de enterramiento, que en realidad no es un enterramiento. Bueno, estas sí, no, estas son las unidades familiares, porque se han constituido como unidades familiares, no son individuales, porque no hay espacio. Lo que sí se ha hecho es, en las paredes de todo el cementerio, lo que son placas, en realidad ahí no hay nadie enterrado. Simplemente se ha hecho la incineración y se pone la placa. Entonces, pues, la familia se ha quedado con la ceniza o se depositan en el sitio que ellos crean conveniente, y lo que se ha ido colocando a lo largo de todas las paredes del cementerio son placas, incluso de artistas, vamos, aquí hay de todas las clases inimaginables, pero por todo el cementerio. Solamente está la parte central de entrada al cementerio, las unidades familiares, el resto son placas. Esta es la peculiaridad de aquí, como continuáis viendo. Hay pocos enterramientos y el resto, pues, son placas. Establiment. Bien, para mí es el más característico de todos, como ahora os enseñaré la siguiente diapositiva. Está situado al norte de Palma, de Mallorca. Fue independiente hasta 1919, pero después se incorporó como barrio. ¿Por qué? Porque cada vez las unidades de enterramiento tenían que ir fuera a otro pueblo al ser una ciudad. De pueblo en pueblo, en la misma montaña, la situación era insostenible. No podían ir a enterrar a sus difuntos de un pueblo a otro. La crearon, por lo tanto, en 1919. Aquí, como vemos, ya tiene forma de bancales. Ellos le llaman bancales. Nosotros le llamamos aquí terrazas. Es increíble cuando vas, nada más que entras, ya vas hacia abajo. Va un bancal, otro bancal, otro bancal. Pero no solo eso, sino que todos los enterramientos, que además que son familiares, no son individuales, porque es imposible, no han ampliado los cementerios, vas viendo cómo se van haciendo a través de losas. No es una sola losa. Es raro la unidad familiar en la que hay una sola losa. Hay una, dos, tres y cuatro. Este es un dibujo del cementerio, de Establiment, y como veis, está en la ladera de la montaña. Además, me costó muchísimo trabajo encontrarlo porque es un pueblo muy pequeño en el cual, como no te digan la dirección exacta, te pierdes y no llegas a él. Solamente lo saben ellos. Por lo tanto, ellos no han necesitado ampliarla. Con lo que tienen tal cual, pues no han necesitado más. Las unidades, por lo que estuve viendo, se hacen de dos formas. Se distribuyen las calles, como bien veis, uno hacia arriba y otro hacia abajo, a través de escalinatas y distintas unidades de altura. Y para aprovechar al máximo cada espacio, se han organizado estas terrazas y estos bancales en los que no era necesario que se hiciera a través de losas, como se ven aquí estas unidades familiares, pero ellos han seguido haciéndolo igual. Como si fueran, pues eso, los propios cementerios de montaña, pues los enterramientos también son de montaña. Estas tipologías, pues a mí me produjo un impacto porque, aunque sé que hay en otros sitios, verlo todo igual no lo he visto nunca. Nunca. No sé si habrá por ahí algún otro cementerio con estas características. Para aprovechar este espacio de enterramiento, es como he estado diciendo, lo expliqué antes, pero lo digo ahora, son familiares, entonces entierran hacia abajo, hacen la fosa hacia abajo, y entonces, conforme van falleciendo, pues van llenando la fosa. Yo no sé qué van a hacer cuando se les llene. Me imagino que lo harán, pues, incinerando, porque de otra forma, ellos no van a seguir ampliando. Es un pueblo muy de ellos. Ellos no van a hacer más de lo que hay. Y me parece bien. La Vileta. La Vileta es un barrio situado al norte de Palma de Mallorca, ya que antes estaba como establement independiente, pero lo que suele ocurrir con los pueblos, cuando las ciudades van ampliándose, pues se van anexionando, y al final quedan como esta, como un barrio. Su cementerio, para mí, es uno de los, aparte del municipal de Mallorca, es uno de los más espectaculares, porque aunque establement te impresiona por estar hacia abajo en forma de terrazas de bancales, este es monumental al máximo, de los pocos que yo he visto monumentales en la isla. La pendiente, como he dicho antes, aquí no es muy acusada, pero ellos siguen enterrando, pues, en forma de terraza. Una, dos, tres y cuatro losas. Incluso van haciendo rampas y escaleras interiores para poder acceder a la tumba. Y la verdad que se hace, el acceso es un poco difícil, pero, oye, pues si lo tienen así y ellos se manejan, estupendo. Para mí es espectacular, porque está todo como muy abigarrado. Y, por último, el cementerio municipal de Mallorca está en una zona alta, pero no estaba en pendiente. Entonces, pues también me resultó muy curiosa la parte antigua, porque la moderna está por detrás un poco más alto, la forma en la que ellos fueron creando el cementerio, porque prácticamente es llano, pero ellos siguen esta misma tipología de cementerio de montaña. Es espectacular. Unos monumentos, y haré algún estudio de todos las esculturas encontradas allí, sobre todo ángeles. Increíble. Pero, bueno, no es el caso de ahora. Nada más que entras, ves esto, en el lado derecho, y lo que hay debajo no es una montaña, es que han hecho osarios y han hecho criptas. Y te encuentras que ellos siguen haciendo esto como dándole una forma de montaña. Entonces, resulta increíble. A mí me resultó, me impactó, porque a lo mejor aquí no se ve tanto, pero cuando tú estás y ves toda esa montaña, tú dices, es que no ha sido necesario hacerlo. Y lo han hecho. Y la verdad que queda precioso. Lo que son los suelos lisos, pues siguen igual. Aquí hay menos, lo que es la una, dos, tres o cuatro losas, pero lo que son las tumbas, las unidades familiares, siguen teniendo la inclinación. Algunas calles sí, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, la orografía es la que ha condicionado este tipo de enterramiento de montaña, de tipología de montaña, en estos cementerios, primero por querer adaptarse al terreno y después ya lo han continuado. Entonces, ya como que se lo han hecho, lo han hecho para ellos, lo han hecho propio. Todas se excavan en el suelo el espacio necesario para albergar a los difuntos de la misma unidad familiar. Dicho espacio se cierra, como ya he vuelto a repetir, con una, dos, tres o cuatro losas. Por lo tanto, podemos decir que esta tipología no es casual ni se limita a un municipio singular. Se repite en todos los cementerios de montaña, no es analizado, incluso en los casos en los que el suelo, como ya he dicho, en el municipal de Mallorca es liso. Ellos lo han continuado. Muchas gracias. Después, con Dolores y Piañez, pudimos echar un ojo a lo que es otra mirada, a lo que son los cementerios de montaña. Esos cementerios relacionados con una orografía un poquito más compleja y en pendiente. Y a través de ejemplos de Mallorca, de Deillá, Stabilmes, La Vileta, pues el condicionamiento que la orografía hace, pero además lo que marca también para que incluso cuando no condiciona la orografía, como de un modo o de otro, se generan nuevas topologías, nuevas formas de entender el territorio, el aprovechamiento del espacio, la organización, los bancales, las unidades familiares, a través de esos bancales, la monumentalidad, etc. Gracias.